¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estar en el escenario con ellos, pues para mí es un privilegio Soy alguien bendecida Mi nombre es Dulce Patiño Y hago el papel de Odette, que es una de las cachettes, no voy a decir viejita Se van a reír, pero digamos experimentada De las que llevan más tiempo metidas en la calle Es una obra muy divertida, la van a disfrutar, van a carcajear, van a llorar, se van a sensibilizar, van a aplaudir, se van a levantar, a cantar Y pues yo la verdad es que las invito a todo el público que nos vengan a ver, a disfrutar Y acompañarnos de este gran trabajo, la verdad que vale Eres la luz que hacia mi sol, ya que es la luz que hacia mi sol Y antes digo que vuelvo, vivir teniendo que a ti, muy cerca de... La banda queda aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, en Akasha Falls, pertenezco al gran grupo de bailarines y la transformación noche a noche se vuelve ardua porque tratamos de unificar un maquillaje entre los chicos y chicas que conformamos todo este ballet de la calle. Yo estuve en el ballet de varios circos aquí en la Ciudad de México y, bueno, finalmente el estar acompañando a conformar todo un ensamble, el engranaje de lo que conforma un espectáculo, básicamente es el mismo, pero bueno, aquí estamos noche a noche representando una obra de teatro y representando toda una historia. En el circo es como del estilo porque también creamos pequeñas historias, ¿no? El trabajar con artistas de otros países también fue una experiencia maravillosa y trabajar en cabaret también lo ha sido y ahorita es como un mini cabaret, un mini cabaret en el que nos estamos presentando. En el número estoy, tengo la oportunidad y la responsabilidad de aparecer como Cashel en el opening, que es el número de TAP, y después, este, hago un personaje que se llama Jack Green, que es la dueña de un restaurante donde va la familia y se desata como una serie de situaciones. Esa obra es, tiene una parte que puedes como tener una interacción con el público, muy pocas obras te dan esa oportunidad y con esta puedes, o sea, de pronto coquetear un poco con el público, como dijo Patty, es como de pronto, cuando estás en los números de la Cash, estás en un cabaret, estás en un lugar de este tipo de espectáculos, entonces puedes convivir un poco más con la gente, y la gente le responde cuando estás hablando, con la gente le responden y la verdad es que es muy banal, entonces la diferencia más grande es esa. Y aparte, la gente aquí sale, o sea, se divierte muchísimo y hablan y gritan y te dicen, entonces la verdad es que es un público diferente a cualquier otra obra. Y ahora estamos aquí en el camerino de Carlos Pulido, que ustedes recordarán por Mary Poppins, de Israel, Estrada, que recuerdan por si nos dejan, y por supuesto del entrañable Rogelio Suárez, de Hoy no puedo levantar. Y ahora, la pareja más joven de la Cash, los únicos vírgenes de esta época. ¡Ajá! Pero no por mucho tiempo. Yo hago a Jean-Michel, que es el hijo de Las Locas, en sí, de Marivani y de Roberto. Es el personaje que retona todo el conflicto de la obra. Es un chavo de 22 años que ha vivido mucho y ha viajado mucho, y entonces ahora quiere llegar a casa y decir, ¿sabes qué? Vamos a comportarnos como no somos, porque mis sueldos tienen que creerse este rollo para que me dejen casarme con su hija, que es Amanda, que lo hace Brenda Rigoni. Bueno, Francis, soy el stage manager de la Cash of Hall, del cabaret, donde trabajan todas las fabulosas cashels, y tengo una relación por ahí medio truculenta con... con... ¿Jana? 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 Es que Jana se llama en inglés. Jana, la papeana. Y a lo largo de toda la obra, pues, ven una evolución de mi personaje muy simpática, la verdad que está muy chistoso. Acaba todo golpeado y demás, porque... pues, Jana es un poquito... Sado. Sado. Entonces, brusquita. No, brusquita. Ustedes, la sensación de nuestro tifo, la sal y la pimienta y una auténtica torneta. Aquí está Silvia. Con la chertina. Con algo a Jimmy, soy la mucama, y estoy encargado de servir y hacer todo lo que me pida mi ama, que es Sasa, que es Mariván. Y yo en realidad lo que quiero es ser una Cashel, ¿no? O sea, mi sueño es un día estar en el escenario y llegar a bailar y estar en los números como lo hacen las Cashels. Ese es mi más grande sueño. Y, pues, bueno, vengan a averiguar si sí lo logré o no. Pues vengan al Teatro Hidalgo a ver a La Jaula de las Locas. Es un gran elenco. La verdad, es un elencazo. Hay gente de Televisa, hay gente de TVEFECA, hay gente que lleva años en el teatro musical. Hay cracks del teatro musical como Gilberto Recoder y Dulce Patiño. Gilberto Recoder, hay que hacer la mención, es un elemento de la puesta original de La Jaula de las Locas. Entonces, vengan, se van a divertir muchísimo, se van a reír muchísimo, van a llorar también. Es una obra que tiene del todo. Vengan a verla. Teatro Hidalgo, Jaula de las Locas. Ese día feliz aparece de nuevo si suena la canción. Era un gran... La, 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 la... Una vez... Una vez... ¡Gracias!